amigos contra todo lo pronosticado nuestro proyecto de creepycracia ha sido todo un éxito con sólo dos vídeos publicados ha roto nuestras propias predicciones creo que es porque a todos nos gusta entretenernos y porque el terror y lo grotesco son también una categoría estética aquí te dejamos la tercera entrega de creepycracia te comparto el link abajo no dejen de verlo y compartirlo y recuerden que haciéndolo apoyan al equipo de estilo gracia hacer que estos proyectos despeguen toma al menos tres años así que necesitamos su ayuda recuerda que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el miedo más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido y y y y y y y